Oye baby, para ti estoy al 100 No te preocupes, las cosas saldrán muy bien Olvida los problemas, no nos hacen bien Tenemos que decirles, get out of my way Oye baby, para ti estoy al 100 No te preocupes, las cosas saldrán muy bien Olvida los problemas, no nos hacen bien Tenemos que decirles, get out of my way Sé que tenemos problemas y me envenenan Son esas frases hirientes que me queman Vale la pena, no, pero tal y como suena Si nos gusta el dolor es como cortarse las venas Hip hop mi lema, haciendo un tema me siento muy grande Porque no hay manera que tema, me hace sentir elegante Conociéndome el hip hop me hace importante Pero que decepción sabiendo que no lo compartes Pao La mitad de la primera parte Me enfriendo un poco No, 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 no No, 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 no No, 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 no